hoy en hoy en tenorshare te enseñaremos cómo entrar y salir del modo recuperación de un iphone 13 forma número 1 cómo entrar y salir del modo recuperación manualmente comenzaremos desbloqueando nuestro dispositivo y lo conectaremos al ordenador a través del uso de un cable usb ahora procederemos a colocar nuestro iphone 13 en modo recuperación para ello solamente deberemos presionar simultáneamente el botón para bajar el volumen y el botón lateral de bloqueo hasta que aparezca el icono de la computadora ahora si lo que deseamos es salir del modo recuperación solo deberemos mantener presionado el botón lateral de bloqueo hasta que nuestro dispositivo se reinicie con total normalidad no 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 Forma número 2 Entrar y salir del modo recuperación utilizando Rayboot Nuevamente conectaremos nuestro dispositivo al ordenador a través del uso de un cable USB y procederemos a abrir en nuestro ordenador la aplicación Rayboot de Tenorshare y seleccionaremos la opción de si queremos entrar o salir del modo de recuperación Luego solamente deberemos hacer clic sobre la pestaña Empezar y de forma automática tu dispositivo entrará o saldrá del modo recuperación Solamente deberás esperar hasta que la carga se complete Para más información de este y otros productos no olvides visitar tenorshare.es ¡Gracias! 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 ¡Gracias!